Hola amigos de Youtube, en este video les voy a mostrar mis vivencias en Alemania, ya que tal vez algunos creeran que yo hablo, hablo y hablo cosas de Alemania y pensarán que tal vez soy una charlatana o incluso que ni he vivido en Alemania, así que me tomé la parecia de hacer un video con unos clips bien cortos de unas cosas que he vivido, quiero mostrar como fueron algunas, el verano, el invierno, el otoño en Alemania, como fue uno de esos años que vivimos en Alemania, y con fotitos y videos cortitos, solo pues para mostrarles como fue y para que se hagan una idea de como es la vida por allá y solo espero que les guste gracias. Esto está más bonito que Stuttgart. Es Lingen. Esto está subido. Lo que quiero decirles, mostrarles que es un día muy frío Está haciendo mucha anhelina, como pueden ver Ya llegó Pero está haciendo mucha anhelina Vienen las calles nomás Esto es el táctico ¡Pero dale rápido! ¡Eso está quieto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espéreme! ¿Ya puedo parar? ¿Puedo pararlo? ¡No, nunca! ¡Nunca! ¡Cáreme, cáreme! ¡No se ladrabo!